Recordemos el uso de already, que quiere decir ya. Se utiliza para hablar de cosas que ya ocurrieron. Se escribe al inicio de la frase, después del pronombre y el auxiliar y antes del verbo. Y no se usa para preguntar. Aquí algunos ejemplos. I've already seen that movie. Yo ya vi esa película. John's already told me good news. John ya me dijo las buenas noticias. We've already gone to that restaurant once this month. Ya hemos ido a ese restaurante una vez este mes. Hoy quiero que hablemos de la expresión look for. Recuerden que esto en español significa buscar. Pero ojo, a pesar de ser muy sencillo, en ocasiones suele confundirse en inglés. Así que vamos allá con look for. Aquí un ejemplo. I'm looking for my keys. Estoy buscando mis llaves. I'm looking for my keys. Utilizamos entonces look for cuando estamos en la búsqueda de algo. Ya sean objetos como en este caso, respuestas o cualquier otra cosa que estemos tratando de encontrar. Así que siempre que ponemos look, le agregamos el for y el objeto o lo que estamos buscando. Observen aquí objetos, respuestas y cosas. Sigan para más.